¿Recuerdan que Salvador Cervoni reveló que algunos de sus compañeros en la obra La Reina del Sur no se dejaban dirigir por él que por envidia? Bueno, pues le preguntamos a uno de sus compañeros de escena, al señor Carlos Bonavides, por esta situación. ¿Él es el director? Cervoni, sí, amigo, porque como él estuvo en la trama, en la pantalla, entonces él... Bueno, vamos a ver qué dice acá. ¿Por qué será? Ahorita después. Carlos Bonavides está listo para estrenar la puesta en escena La Reina del Sur y descartó que antes de comenzar ya estén existiendo cambios dentro del elenco. No, que yo sepa, no, 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 yo, yo mi parte, llego al ensayo, hago mi parte, me voy, pero todo está bien, todo está tranquilo, hay mucho entusiasmo por parte de todos. Ya estamos listos para el 27 de este en Puebla, en el auditorio de allá, muy importante, parece que tenemos gran éxito, ahí la venta de boletos va muy bien. Aunque eso no fue lo que nos dijo Salvador Cervoni. No demos otros nombres porque no se trata de hablar mal de nadie, pero hay gente que no soporta que digas algo y por más que el director le dice es que pregúntale a Cervoni, o sea, él es el que trae todo este rollo, él es esto. Me parece que vienen a competir. El señor Cervoni que de hecho sí llega a ver como ciertas envidias de alguna parte del elenco porque él ha estado compartiendo de pronto a lo mejor lo que conoce del proyecto en el que estuvo. Bueno, yo considero al señor Cervoni un gran actor, un gran compañero, yo no he visto absolutamente nada de eso y dicen que como le va en la feria uno, así habla uno de la feria. Entonces, para quedar claros, hay rivalidad y egos en el elenco de la Reina del Sur, sí o no. Yo no he visto nada absolutamente y al contrario, lo único que he percibido del señor Cervoni es que es un gran compañero, que tiene mucha experiencia, pues ha hecho muchas telenovelas, es un gran actor y yo tengo mis respetos para él y para todos, empezando por Ivonne, Marta Julia, que después de 23 años trabajamos. Yo lo que he sentido, lo que he percibido es un gran compañerismo, una absoluta cordialidad entre todos y un deseo de triunfar maravilloso. ¿Usted se dejaría dirigir por el señor Cervoni de pronto en alguna escena? Bueno, si me llamaran algún proyecto que él dirigiera, yo siempre me disciplino, yo no cuestiono nunca al director. Oye, me están hablando, me están hablando de la producción de Omar Suárez y me están diciendo que no, que el director, ¿cómo se llama? El titular. Leopoldo Falcón. Se llama Leopoldo Falcón, que es el director. Ahí te bateo, para realimentar a la gente. Hubo una nota en el Salvador Cervoni, que forma parte dentro de la puesta en escena La Reina del Sur, dice que Leopoldo Falcón le pide que lo ayude un poco, porque de tal manera, como Cervoni estuvo dentro de la serie en la pantalla y sabe muy bien cómo estuvo esta magia y esta química y esta conexión, quiere que más o menos eso se traduzca en el teatro. Entonces le pide esa asesoría, pero no es como que Cervoni lleve el peso como director. Y lo que Cervoni decía era que muchos actores se enojan porque dicen, y este, ¿por qué tiene menos trayectoria que yo me va a venir a dirigir? Pero es porque él estuvo ya en este éxito mundial que fue La Reina del Sur en la tele. Yo sí lo daría porque en una cosa es la serie, la tele, y otra cosa el teatro, es muy diferente. Claro, son espacios distintos, medios distintos. Públicos distintos. Públicos diferentes. La Reina del Sur no es la reina de una es que del Castillo y otra es Ivonne Montero. No tienen ni siquiera se parecen. Entonces, nomás tiene el nombre, ¿no? Pues mira, yo creo que no está de más el traer esa experiencia al teatro. Yo creo que no está de más. Al final del día fue algo que funcionó muy bien en la pantalla. Y él dice que tiene estudios como dirección, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, mi querida Adis. Sí, son formatos diferentes, pero bueno, si de algo se puede sumar, ¿por qué? Lo que sí de aprender y de tomar en cuenta es que el señor sabe decir, yo me disciplino, yo tranquilo, todo está muy bien. No me metan en Bexas. A ver, si de repente un Nacho López Arso que lleva, ¿quién puede tener más trayectoria en el mundo? Uy, nadie, amigo. Yo creo que nadie. De Nacho López Arso. Nadie. Llega un joven, un Nobel director a dirigirlo, el señor lo acata. Exacto, humildad. O sea, porque es un profesional. Entonces, todos tienen que acatar a quien la producción designe. Pero me están diciendo que va muy mal la obra, me parece que tronó un jugo ahorita. Ay, no, me di. Él lo que nos ha estado predicando también, que ojalá este fuera el proyecto, que catapulte a Ivonne Montero, porque viene de fracaso. Digo, ella la queremos mucho. Sí, la verdad, sí. Pero viene de proyecto de fracaso. Ay, mi querida. Y esto del teatro, amigos, es como los tamales, señora. Uno no puede ponerlos a coser enojado. Si no, no queda, no se cose. Pues bueno. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!